¿Con qué signo me llevo mejor? ¿O soy compatible con Aries? El tema de las compatibilidades lo tenéis debajo en la descripción Yo no puedo decir todo porque escuchad un momentito Que yo escribí un libro maravilloso que además me lo ha prologado Paloma Gómez Borrero Que yo la adoraba y desapareció de este plano de existencia Pero nos ha dejado una huella imborrable Este es el libro, algunos de vosotros seguramente los tenéis Otros no, pero no importa Bueno, antes de nada Deciros que para conocer la compatibilidad que existe entre los signos Es muy importante saber el elemento a que pertenece Y también en qué terreno queremos saber si son compatibles Porque puede ser, por ejemplo, que son buenísimos para tener una conexión muy fuerte en el terreno amoroso Pero esos mismos signos en el trabajo se llevan a matar Claro, claro, yo siempre digo lo mismo ¡Ay, soy Libra! Que estamos en el mes de Libra Por eso este mes es Libra y los signos del Zodíaco ¿Cómo se lleva Libra con los demás signos del Zodíaco? Vuestra pregunta es Oye, que soy Aries, ¿con quién me llevo bien? Y yo siempre digo lo mismo ¿Para qué lo quieres? Para el amor, para el trabajo, para formar una sociedad, para ser colega Claro, es que depende, es que depende Y luego ahí están las excepciones Que yo os puedo decir una cosa Y luego tengo ejemplos maravillosos de gente que no se llevan a matar Sino que se llevan maravillosamente bien ¿Por qué? Porque aparte del signo solar Pues tenemos que mirar dónde está la luna, los planetas, el ascendente Hay muchas cosas Pero no os quiero leer, chicos, chicas Vamos directamente a Libra con el resto de los signos Y no nos liemos mucho Entonces, como en estos momentos, os repito Cuando el sol se encuentra en el signo de Libra Voy a contaros un poco cómo es Libra Con qué signos se encuentra a las mil maravillas Porque cuando el sol entra en el signo de Libra Llega el otoño Y Libra es como si marcara ese punto de equilibrio No hay que olvidar que el sol entra en Libra con el equinoccio de otoño Cuando los días y las noches tienen igual duración De ahí la balanza El simbolismo de Libra Está ahí entre dos platillos ¿Y qué le pasa a Libra? Que siempre está entre dos platillos Y que no sabe si ponerse en este o en este Saltando de uno a otro Y ahí está la duda de Libra Pero es tan maravilloso Que aunque estén los platillos No pasa absolutamente nada Libra es un signo de aire Y por eso su manera de sentir está sujeta a muchos cambios Porque como el aire por naturaleza es indeciso A Libra, ¿sabéis lo que le encanta? Que le mimen Que estén pendientes de él Es un signo que ha nacido para vivir en pareja Al estar regido por Venus El planeta del amor Necesita el complemento de la pareja Para lograr ese equilibrio que tanto anhela A mí me encantan los arquetipos Y el arquetipo de diosa griega Es Afrodita Afrodita es la diosa del amor De la belleza La que los romanos llamaban Venus La más bella de todas las diosas Cuando Libra se enamora Se activa esa poderosa diosa en su interior Entonces se torna seductor, atractivo y muy sensual Como le ocurriría a la bella Afrodita Que era amada por mortales e inmortales Los Libras cautivan, embelesan Y tienen un poder de atracción Que difícilmente te puede resistir Lo sabéis perfectamente El que haya tenido un Libra cerca O sea, lo sabéis perfectamente Luego habrá terminado la relación Como habrá terminado Pero ese momento del encuentro de Libra con alguien Increíble ¿Qué es lo que Libra no soporta? Pues muy claro Lo vulgar Tampoco exige joyas Ni regalos costosos Puedes prescindir de todo Eso sí Si fuera necesario Si no, lo pilla todo A lo que no puede renunciar Libra Es a lo bello A la estética Por eso quizá necesita rodearse De un entorno De belleza Y de equilibrio De belleza y de equilibrio Porque es para equilibrar También su mundo interior Para conseguirlo Libra despliega Toda su magia Toda su sensualidad Disfrutando como nadie De los pequeños placeres de la vida Pero para eso Se tiene que decidir Y a Libra Le cuesta mucho trabajo decidir Volvemos otra vez A su símbolo La balanza ¿En qué plato te quedas Libra? ¿En qué lugar te quedas? Y ahí está siempre En que no sale Que no sale No pierdas oportunidades Libra Porque Luego pasa lo que pasa Y vamos con los signos Con los que mejor Se entiende Libra Vamos con el trabajo Pues las relaciones Con los signos de aire Géminis Libra Y acuario Son buenísimas Porque todos ellos Tienen un gran talento Una gran agilidad mental Juntos Se van a complementar Y van a brillar Seguro ¿Eso quiere decir Que con los signos de aire No van a tener también Temita? Claro que sí Claro que sí Pero prioridad En el trabajo Van a tener ideas geniales Luego En el amor Pues en el amor También puede ser Porque Tenemos un montón de ejemplos Mi queridísimas Que las adoro Sandra Barneda Que es Libra Está con Agore Robles Que es acuario Aunque mentalmente Son aire los dos Pues llevan una relación Súper consolidada Y ahí están O sea Sintiendo cosas Lo que pasa es que bueno En los planetas De estos dos signos Son muy compatibles Y de ahí Viene esa energía O sea que Excepciones No cabe la menor duda Pero bueno Vamos al amor Vamos al amor Con los signos de fuego Aries Leo Y Sagitario Pensad un momento El aire Aviva el fuego En el momento que se encuentra Libra Con un signo de fuego Muere Las relaciones Es que Son muy buenas Porque se junta La genial creatividad De estos signos Con el talento La inteligencia Y el brillo Tan especial Que desprende Libra Así que Los signos de fuego Avivan La pasión Y van a tener Ahí un encuentro Que aburrimiento Desde luego No va a haber nunca Y la relación Quizá más explosiva Es sin lugar a dudas La que tiene Libra Con el signo Que está justo Enfrente Su opuesto Y ese signo Es Aries Un signo de fuego Ya sabemos Que el fuego Está asociado Con la pasión La fuerza El deseo Y como os decía antes El aire Aviva el fuego Y el fuego Calienta el aire Justo lo que ocurre Cuando la mirada Intensa Y directa De Aries Se cruza Con esa sonrisa Cautivadora De Libra Una atracción Casi De otro mundo No sé si alguna vez Lo habéis experimentado Pero es que se siente Como una especie De trañazo Me he equivocado Muy pocas veces Allá En mi juventud Cuando No digo que si No soy Pero eso Cuando De pronto veo Amigas mías Que digo Tía que te ha pasado Pero que ha sido eso Y justo Es eso Libra Con Aries Es un momento A lo mejor Luego ya no va Para ningún lado Pero increíble Entonces Cuando Libra Tiene a su lado Un Aries Pues que se pierde El norte Completamente Es algo Increíble Lo que a uno Le falta El otro Lo tiene Libra Es muy indeciso Da un paso Hacia adelante Y dos hacia atrás Y en la cama Tiene una conexión Casi mágica Porque Los dos Están En la misma Onda Y Fuera Pues ya sabéis O sea Con Libra Nunca se sabe Hacia donde va Porque Es una duda Constante Pero también Es muy muy Atractiva Las relaciones amorosas Con los signos de aire Géminis Libra Y acuario Son súper buenas Como son signos Que pertenecen Al mismo elemento Aire Se entienden De maravilla Con los signos de agua Cáncer Escorpio Y Piscis Si Libra Consigue Entrar En ese mundo Misterioso De cáncer De escorpio Y de Piscis Se puede sentir Peligrosamente Atrapado Se puede sentir Peligrosamente Atrapado Pero no sabe Cómo manejar Ese caudal De emociones De magia Que tienen Los signos Cáncer Escorpio Y Piscis Si lo probáis Os va a dejar Una huella Imborrable Y los signos De tierra Tauro Virgo Y Capricornio Con Tauro Divinamente Eso ya te lo digo ¿Por qué? Porque Tauro Tiene el mismo regente Que tú Libra Tauro Tiene a Venus Como regente Y tú Libra Tienes a Venus Como regente Una creatividad Increíble Si os dedicáis A algo artístico Sería maravilloso Y también Tenéis una sensualidad Muy parecida Y muy bonita Tauro Necesita Pisar terreno firme Y a ti Libra Eso te viene de maravilla Que te ayuden A pisar terreno firme Virgo Te va a organizar la vida Te la organiza completamente Te va a ayudar a decidir A todo lo que quieras hacer Bueno Virgo va a ser perfecto En tu vida La pasión Pues a lo mejor No es tanto como canarias Pero bueno Depende de lo que quieras En el momento que estás Capricornio Y Capricornio Viene El orden a tu vida Te facilita la vida Si tú dudas No te preocupes Que tomo una decisión Por ti Capricornio Es maravilloso Y falta Ese pelín de De pasión A ver Tenéis para elegir A ver Libra Empezamos con los signos de fuego Que son los que más Ha vivido en tu pasión Aries, Leo y Sagitario Con Aries te vas a derretir Te mueres O sea Te va a encantar Con Leo No te quiero contar Y con Sagitario Vas a flotar y volar O sea Con esos signos Super guay En el amor Y en la pasión Si lo que quieres Es vivir caos Si lo que quieres vivir Es calma Ya es otra cosa Si lo que quieres Es vivir calma Y además Que tu mente se activa Ya es diferente Te tienes que ir A los signos de aire Géminis Libra Y Acuario Ah Que no quieres Que tu mente se activa Sino que lo que quieres Es serenidad Y tranquilidad Y orden Con los signos de tierra Tauro Virgo y Capricornio Tauro Te vas a llevar de maravilla Ya te lo he dicho Porque tenéis el mismo regente Venus Así que te va a poner Orden en tu vida Y los que te van a conducir A un mundo de ensueños Los que te van a decir Que los sueños a veces se cumplen Los que te van a envolver en magia En una creatividad increíble Esos signos Que van a hacer aflorar Tu mundo interior Digamos tu sombra Tu parte más oscura Pero también La que necesitas aflorar En momentos especiales Recuerda los signos Cáncer Escorpio Y mi queridísimo Piscis Bueno Si os han gustado Las compatibilidades De Libra Con el resto de los signos Yo Al siguiente mes Hago el escorpio Si os gusta Compartir Yo creo que os va a gustar Si siempre os han gustado Mis cosas Libra A ti Este mes Te doy Mis mayores bendiciones Mis mayores parabienes Que tengas un cumpleaños Maravilloso Y que compartas tu suerte Porque es tu mes de suerte Independientemente Si ya ha sido tu cumpleaños Gracias por ver el video Gracias por ver el video